¿Y Feth? Hola, señor Ahmed. Hola, Betul. ¿Cómo estás? Casi lo olvido. Encontré esto cuando venía. Supongo que se te cayó, amiga. Creo que se me cayó cuando iba al autobús con Imeth, papá. Has estado muy distraída últimamente. Pensé que habías perdido el collar, hija. Betul, dale saludos a tu padre en mi nombre. Por supuesto, señor Ahmed. ¿Dónde lo encontraste, Betul? Ay, ¿dónde más iba a ser? Claro que en el taxi de Yemí. Te lo traje antes de que alguien lo pudiera ver. ¿No tienes idea del enorme favor que me has hecho? Mejor me voy ahora. ¿Lo ves? Concéntrate. Si Betul no hubiera encontrado el collar, estarías en problemas. Tienes que ser más cuidadosa, hija. ¿Entiendes? Lo entiendo, papá. Y Feth, ¿podrías pasarme mi camisa gris si ya está planchada? Esta noche iré a lo de Kudret con Husnu y Nuretin. ¿No cenarás? No, aquí. Cénense en mí. Iré a buscar tu camisa. Hija, ¿la planchaste o no? Está casi lista, papá. Te quiero mucho, cariño. De verdad te amo como a nadie. Cuéntame, ¿a dónde van? Iremos por un té y volvemos. Entonces, ¿te arreglas tanto solo para un té? ¿Estoy exagerando? Un poco. ¿Por qué no lo dijiste antes? No hubiera perdido tanto tiempo. Ahora estoy bromeando, hermanita. Te ves hermosa. Dime la verdad. Ay, tú sabes que eres la más bella. Ven aquí, pequeña. Hermana, por favor, vuelve temprano que papá es impredecible. Está bien, no te preocupes. Todos trabajan hoy en día, Ahmed. Tu hija más joven estudia. Pero podrías dejar que Feth trabajara. Eso aliviaría tu carga. De ninguna manera. No haré que mi hija trabaje. Todavía no estoy muerto. Piénsalo bien, Ahmed. Los tiempos han cambiado. No desperdices tu aliento, Nuretin. Es mi hija, no la tuya. No te metas en lo que no te incumbe. Algunos tienen demasiado tiempo para darme consejos. Ahmed, ya es suficiente. Siempre te pones desagradable cuando nos reunimos. Entonces no interfieras en mi vida, amigo. No te entrometas. Vinimos a tomarnos un trago nada más. Tú me hiciste cambiar de ánimo. Ahmed, estás siendo grosero. Vamos, amigos. Terminen con eso, ¿está bien? Vinimos aquí a beber, Raki. Vamos todos, brindemos. Siempre es lo mismo. Lo que digo le molesta. Ah, por favor. No es así. Fue mi error sentarme en la misma mesa que tú. Vamos, Ahmed, no seas orgulloso. Toma asiento. Que disfruten su velada. ¿Dónde te metiste? Y, Ahmed, creo que debería hablar con papá sobre trabajar otra vez. Ay. De lo contrario, nunca podré casarme con Yemil. Ay, y Fed, ¿por qué persigues sueños imposibles? ¿De verdad crees que papá te dejará hacerlo? Deberías apoyarme en vez de desanimarme, pequeña. A veces me siento muy desesperada. Ya llegó. Al fin llegó. ¿Yemil? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Señor, Ahmed. No hago nada, señor, Ahmed. Bueno, vine a traerle el pago diario al señor Salih. Ah. ¿A esta hora? Le quedé debiendo en la mañana. Qué bien que pagues tus deudas. Dime, ¿qué pasó? Papá está ahí con Yemil. Están hablando. ¿Qué voy a hacer? Corre. Corre. Buenas noches, señor. Que tengas buenas noches, Yemil. ¿Qué pasa? De la noche. No. 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 ¿Yemil? ¿Dime, pasó algo malo? No es nada. Si está en casa, me gustaría hablar con el señor Salih. Claro que sí. La camisa te queda perfecta. Y también estás usando el perfume. Vamos, pasa. ¿Cariño quién es? ¿Yemil está aquí, papá? Voy a salir. Está bien. Papá. Dijiste que llegarías tarde. Llegué antes. ¿Tengo que dar explicaciones? ¿Dónde está tu hermana? En su habitación. Creo que va a dormir. Papá. Escúchame. Ustedes están tramando algo. No, papá. ¿Por qué dices eso? Mírame. Dime por qué te maquillaste a esta hora, hija. Es que con Imet estábamos aburridas. Entonces nos maquillamos. Actúan como niñas. Ya crezcan de una vez. Maduren. Piensa. Las muchachas de tu edad ya están casadas. Y tú todavía juegas a maquillarte. ¿Por qué te molestaste en venir por este dinero a esta hora? No era necesario. ¿Podrías habermelo entregado mañana? No, señor Salih. No me gusta deber dinero. Qué bueno que viniste. Eres una grata compañía. Querida. ¿Por qué no traes algo para comer? Yemil debe tener hambre. No, no. De verdad no es necesario, señora Zuman. Me tengo que ir. Vamos, tranquilo. Relájate. Bebe tu té. Está bien, señor Salih. Qué mala suerte. Tenía todo preparado. Y ahora Yemil se enojará conmigo de nuevo. Y con razón. Perdón. Con su permiso. Debo irme. Mi mamá me está llamando. ¿Por qué no contestas? Tenemos confianza, ¿cierto? Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que irme. Yemil, me alegra que vinieras. Buenas noches, Petula. Buenas noches. Yemil me está llamando. ¿Aló? ¿Dónde estás ahora? En la puerta de tu casa. Tuve que estar una hora con el señor Salih y su familia por tu culpa, Ifet. ¿Estuviste con Betul? ¿Qué iba a hacer? Tu papá me preguntó qué estaba haciendo ahí y le dije que le traía el pago al señor Salih. Supongo que nuestra salida se cancela de nuevo, ¿no es así? Así es. Me preparé mucho y fue para nada. Lo lamento mucho. ¿Cómo iba a adivinar que mi papá regresaría tan temprano? Maldita sea. Siempre lo de tu papá. Pensé que dijiste que harías lo que fuera por mí. Yemil. Estoy cansado de esto. No aguanto más. No, por favor. Se me acabó la paciencia, Ifet. Se acabó. Se terminó. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Cuéntame Yemil dijo que perdió la paciencia Dijo que ya era suficiente Por favor, no llores, se arreglarán Dijo que se acabó Hermana, papá te escuchará Tranquilo, viejo, seguirás bebiendo ¿Cuál es la prisa? Estoy aburrido y cansado Esto ya fue suficiente Amigo, ve y habla con su padre entonces Cásate y termina con esto No puedo casarme, viejo No puedo vivir una vida como la tuya Estás siendo injusto con ella Esa chica ha estado a tu lado por un año, ¿no es así? ¿Y eso qué tiene que ver? Todos pueden salir con sus novias Y hacer lo que quieren ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Tengo que casarme para estar con ella? ¿Estás escuchando lo que dices? Por supuesto que tienes que casarte ¿Cómo puedo casarme sin dinero? Dime algo, ¿amas a esa chica? Ese no es el tema, Feijaz Por supuesto que la amo ¿Y cuál es el problema? He estado trabajando desde los 17 años Ahora tengo que hacerme responsable de ella casándome No puedo disfrutar de mi vida en ningún momento, amigo ¿Debería formar una familia y actuar como si todo fuera perfecto? No lo creo Esa vida no es para mí Todo está prohibido en este vecindario Ni siquiera puedes salir con tu novia Está prohibido gozar de la vida No puedes ser libre También es injusto para Ifet La pobre está atrapada en esa casa No lo permitiré No puede seguir así Ya lo verás Seré capaz de romperle la mano al destino Arriba, nos vamos ¿Dónde vamos, viejo? ¿Dónde Ifet? Yemil Entra en razón El señor Ahmed nos convertirá en carne molida Sí, lo sé, pero Le dije muchas cosas que no debía Debe estar destrozada Voy a ver la Feijaz Yemil Me voy a casar en dos días No puedo meterme en problemas Deja que me case Y luego podrás hacer lo que quieras ¿Está bien? Yemil, no lo hagas El señor Ahmed te va a destruir Yemil ¿Dónde vamos, viejo? ¿Yemil? Ifet ¿Estabas durmiendo? No Estaba despierta Dime, ¿dónde estás? Estoy aquí ¿Aquí dónde? ¿Qué es eso? Ifet De verdad te amo, cariño Mucho Sabes que yo también te amo Te juro que te amo Vine a decirte buenas noches, mi amor ¿Yemil? Espérame un momento ¿Que te espere? Espérame ¿A dónde vas? Espérame ¿Qué es? ¿Acaso te volviste loca? ¿Y si tu papá despierta? No, no me importa, Yemil. No puedo vivir sin ti. Tome una decisión, Yemil. Buscaré un trabajo. Trabajaré y te apoyaré en todo. Vamos a hacerlo todo juntos. Mañana llamaré a mi tía. Ella nos ayudará. Trabaja en una mansión enorme. Tiene muchas empleadas, personal. Estoy segura que me dará trabajo. Juntaremos el dinero y nos casaremos. Yemil, de verdad te amo. Yo también te amo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Papá, ¿quieres algo más? ¿Te preparo un omelette? No, querida, gracias. ¿Te sirvo más té? Ifaed, estás actuando muy extraño. ¿Pasa algo? No me pasa nada, papá. Bien. Espero que no. En fin, me voy. Tú despierta a Nimeth. Papá, hoy iré a conocer la casa nueva de Serpil. Le entregarán sus muebles nuevos. Le prometí que iría a ayudarla. Sería grosero si no lo hago. Bien, ve. Pero no llegues tarde. Debo ir a la joyería a comprar un cuarto de monedas de oro. Adiós. ¿Le dijiste a papá que hablaste con la tía? No, no pude. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Papá no me dejará trabajar. No sé cómo lo voy a hacer. Iré dando a Serpil. Ya no soporto quedarme en esta casa. ¿Y cuándo irá la tía a hablar con él? Dijo que iría a primera hora en la mañana, pero... Puede que ya haya ido a hablar. Escúchame. Ruega para que papá me deje trabajar. ¿Quieres? Está bien, lo haré. Le traje el té, jefe. Déjalo ahí. Saimi. Hola, ¿cómo estás, hermano? Ay, tu casa es tan linda. Me muero de ganas de ver tu vestido de novia. Espera, espera. Ya voy, estoy casi lista. Ay, Serpil. Me pregunto qué va a decir papá. ¿Y habrá llegado mi tía? Moriré de los nervios. ¡Qué horror! Pero si convence a mi papá, seré tan feliz. Ay, que pase el tiempo. Estoy muy nerviosa. Ay, no te preocupes tanto, amiga. Déjaselo el destino. Escucha, leí por ahí algo nuevo. La ley de atracción. Si piensas positivo, el resultado será positivo. Ay, ya voy a empezar a llorar. Mírame, estoy lista. Ay, Serpil. Te ves como un ángel. Querida. Que Dios te proteja del mal de ojo y de la envidia. De verdad, no puedo creerlo. Mañana es el día de tu boda. Ya te tocaré a ti, Feth. Muy pronto espero verte de novia y con un velo en la cabeza. Yo también lo espero. Si papá me permite trabajar, el resto será fácil. Así va a ser. Solo mírate, te ves muy linda. De ninguna manera, Saime. No sabes de qué estás hablando. Nadie vendrá a decirme qué hacer con mi hija. No sabes a lo que se puede exponer. No puedo arriesgar así a Ifeth. Hermano, ella estaría conmigo todo el tiempo. Tiene edad para casarse. Muy pronto tendrá un pretendiente. La pobre ni siquiera tiene una dote. Tu situación económica tampoco es muy buena. ¿Quieres que tu hija sea infeliz? Ni siquiera tiene una madre que la guíe en la vida. Si estuviera aquí, ella ya lo hubiera dejado. Pensaría en lo que es mejor para la pobre, Ifeth. No te atrevas a hablar de esa mujer. Ella nos abandonó. Se hubiera pensado en sus hijas. Pero qué barbaridad. Me harás decir cosas malas. Déjame tranquilo, Saime. Vete. Hermano, escúchame. Tú sabes que llevo mucho tiempo trabajando en esa mansión. Son buenas personas. Yo voy a estar con ella. No la dejaré sola mientras esté ahí. La cuidaré como si fuera mi propia hija. No entiendo por qué eres tan terco. Ya te dije que no, Saime. Entiéndelo. Estás cometiendo un error, Ahmed. Un error muy grave con Ifeth. Si sigues presionándola así, esto terminará muy mal. Te advierto que se va a escapar como su madre lo hizo. No te atrevas a decirme eso, Saime. Ahmed, escucha. Por favor, solo me preocupo porque tú e Ifeth tengan una buena vida. Pon atención. A mí me hiciste lo mismo que le estás haciendo a esa chica. No me dejabas salir. No me dejaste casar con el hombre que quería. Ahora mi juventud se fue y tú eres el culpable. Pero nunca te tuve rancor. Eres mi hermano, mi sangre, mi familia. Ahora pretendes hacerle lo mismo a esa pobre chica. Ella escapará corriendo de tu prisión. Ahmed, recapacita. Tu corazón es grande, puro y bienintencionado. Sé que quieres protegerla, hermano. Pero no así. Ese no es el camino. ¿Y tú qué miras? ¿De verdad me veo bien? Ay, te ves hermosa, un ángel. Todavía no he sabido nada sobre lo de mi tía. Estoy segura que mi papá dijo que no. Ahora debe estar más enojado y ni siquiera me dejará salir de casa. Ay, no. Deja de decir esas cosas. Vas a traer malas energías. Ahí está. Tía, vamos, dime. Cuéntame, ¿qué dijo papá? ¿Qué? ¿Dónde? Sí, está bien, ya voy. Mi tía no sonaba muy bien. Seguro que mi papá no quiso aceptar. Ni siquiera sé por qué me hice tantas ilusiones. Soy como un pavo que se entusiasma con la Navidad. Debería aprender mi lección. ¿Acaso nada de lo que quiero se volverá realidad? Amigo. No, mamá. Sabía que tramabas algo por tu comportamiento esta mañana. ¿Te parece bien lo que hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste abiertamente? ¿Te crié para que hicieras cosas a mis espaldas? Lo lamento mucho, papá. Mírame a la cara. De ahora en adelante harás lo que tu tía diga. Trabajarás con ella como su ayudante. Vendrás a casa directamente después del trabajo. Serás cuidadosa con lo que usas para vestir y con tu maquillaje. Si veo un solo error, se acabarán los permisos. Papá, de verdad te lo agradezco mucho. Está bien. Ve donde tengas que ir. Estoy ocupado con el trabajo. Gracias, Ahmed. Papá, yo... Gracias, te quiero mucho. Está bien. No hagas esperar a tu tía. Ve con ella. Y vuelve a casa temprano. Tía, papá me dio permiso. No puedo creerlo. Querida, ya, basta. Tía querida, muchas gracias. Eres la mejor de todas. Si tengo una hija, le pondré a Saime. Te juro que le voy a poner tu nombre. Ya me estás haciendo enojar. Dejemos de perder el tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer en la mansión querida. Está bien, tía. Haré todo lo que digas y ahora en adelante. ¡Ay, mi tía! Tenemos que tomar un taxi. Debemos llegar rápido. Llamaré a uno. Yemil es del vecindario, tía. Tenemos muchos amigos en común. Justo en conocerla, señora. Igualmente, Yemil. Gracias. Aquí. A la derecha. Y Feth, espérame un momento. Le diré a seguridad que vendrás todos los días para no tener problemas. Está bien, tía. Es hermosa. ¿Puedes creerlo, Yemil? Finalmente voy a trabajar. Comenzaré a ganar mi propio dinero. Sí, eso es bueno. Al fin podremos casarnos. Podremos comenzar con los preparativos. Habla pronto con tu madre. Podemos pedir la fecha para que pidan mi mano. Y Feth, al parecer en esta mansión trabajan muchos hombres. Por favor, cuídate. Dígame, señor Yemil. ¿Estás celoso? Yo jamás. Te lo advierto porque no quiero venir a esta mansión a golpear a uno de ellos. Te vendré a buscar cuando termines. Ah, aquí tienes, muchacho. No, señora, no podría cobrarle. ¿Cómo que no puedes cobrarme? Toma esto. Vamos, camina. Y Feth, ven. Que tengan buen día. Tú también, Yemil. Un taxi se retira. Tía. Este lugar es enorme. ¿Quién es el dueño de esta mansión? Ali Ixan Emiroglu. Bien, comencemos. Primero te presentaré a la señora Dilek. Vamos. ¿Quién es ella? La hermana del señor Ali Ixan. Así que respétala. Escucha, te lo advierto desde el comienzo, sobrina. Tienes que hacer todo lo que ella te diga. No le estés molestando. Sé limpia y cuidadosa. ¿De acuerdo? Si no haces bien tu trabajo, ella volverá a tu vida un verdadero infierno. Vamos. ¿Ella es su sobrina, señora Saime? Sí, es Yfeth. Bienvenida. Hola. Te deseo mucha suerte. De ahora en adelante será tu responsabilidad toda la limpieza. Y yo me haré cargo de las cosas elegantes. ¿Elegantes? Al parecer su sobrina no sabe de estas cosas, señora. ¿Eminé? Preocúpate por tus asuntos, muchacha. Desde el primer día prefieres hablar a trabajar. ¿Adelante? Señora Dilek, esta es mi sobrina, Yfeth. Dijo que debíamos contratar a alguien, ya que Emine no puede sola con todo. Si lo permite, ella puede empezar hoy. ¿Y ha trabajado antes? Ella nunca ha trabajado. Pero le enseñaré lo más pronto posible, no se preocupe. Lo lamento, Saime. Pero en esta casa necesitamos personal con experiencia, lo sabes. Busca a otra persona, ¿de acuerdo? Pero, señora Dilek, yo ya hablé con el señor Alixan sobre este asunto. Él me dejó a cargo. Dijo que podía contratar a quien quisiera. ¡Eminé, sácate esa goma de mascar de la boca y lárgate de aquí! Saime recuerda que la despediré al primer error. Y de ahora en adelante, háblame a mí de estos asuntos, no a mi hermano, por favor. Él no debería tratar con ustedes. Ah, por cierto, sabes que Alixan regresa mañana de Europa. Todo debería estar listo. No aceptaré ningún error. Está bien, señora. Pero, chef, escúcheme. No debería agregarle albahaca. Terminará arruinando un buen plato. ¡Cosa ignorante! No lo arruinaré, para nada. Mira. Esto es albahaca. Y así es como la agregamos en Sicilia. ¿Capish? Siempre pasione, Balaban, pasione. Ustedes, en vez de pelear, denme un plato de comida. Me estoy muriendo de hambre aquí. Hola a todos. Esta es mi sobrina Ifet, y va a trabajar con nosotros. Me presento. Roberto Varesi, señorina. Roberto es el cocinero. El señor Alixan lo trajo desde un hotel cinco estrellas. Y este es su asistente, Balaban. Bienvenida, señorita Ifet. Dejé al querido señor Osman para el final. Él es nuestro jardinero y el más antiguo en la mansión. Bienvenida, hija. Muchas gracias. ¿Vas a trabajar con Eminé? Sí, eso creo. Entonces, que Dios te ayude. Ah, ¿por qué dice eso, señor Osman? Ah, estabas aquí. Aquí estoy. Pónganse a trabajar, muchachas. Comienzas agudiendo todo el polvo en cada habitación. Eminé te dará el recorrido de la casa. Muédanse. Sí, claro, vamos. Vamos. No, 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 no ¡Gracias!